¿Qué es el Conde de Montecristo? Yo no me considero una persona particularmente interesante, no me han pasado cosas muy importantes en mi vida, yo no soy el Conde de Montecristo, no tengo grandes aventuras que contar, pero creo que todas las personas en algún momento de su vida tienen como la pulsión de poner orden en su vida, de tratar de recuperar sus recuerdos y ¿cuál es el detonante? Pues el detonante yo creo que tuvo que ver la muerte de mi madre en el año 2018, que de repente cuando muere una persona así mueren más cosas, muere una época, muere una generación, mueren recuerdos, mueren esas narraciones familiares que a veces se intercambian en las cenas de Nochebuena y por algún motivo me di cuenta de que estaba empezando a manejar mucho material procedente de mi memoria, yo empezaba a preguntarme cosas sobre mi pasado, sobre mi infancia, hasta el punto que un buen día me planté en el archivo histórico de Segovia para saber cómo era mi padre, porque ahí se guardan las hojas de servicios de los militares de arpillería, y de repente quise saber cosas sobre cómo había sido mi padre como militar y todo eso me llevaba a reconstruir esa etapa anterior a mi nacimiento. Todos tenemos yo creo bastante curiosidad por cómo eran nuestros padres antes de ser nuestros padres, porque nosotros creemos que nuestros padres nos pertenecen porque somos sus hijos, pero en realidad no siempre hemos sido sus hijos, ha habido una época en la que nosotros no existíamos y en la que por tanto ellos se pertenecían a sí mismos y tenían otras vidas, otros proyectos, tenían otras maneras de ser y de conducirse, y eso me inspiraba muchísima curiosidad. Y efectivamente poco a poco pues fui hilando recuerdos de familia y me di cuenta de que había unos personajes de la familia que eran muy determinantes, no hablo de todos mis tíos porque mis familias son muy amplias, siete hermanos por un lado, parte de mi padre, siete hermanos por parte de mi madre, no todos los personajes son tan interesantes, pero algunos de ellos sí y sobre todo fueron influyentes en mi vida, porque sobre todo al morir mi padre algunos de ellos fueron personajes muy cercanos a mí y a mis hermanos y quería por un lado pues eso, poner orden en mis recuerdos y por otro lado también homenajearles, porque yo me he sentido siempre muy querido y muy bien tratado y me parecía que esas personas merecían que les hiciera un pequeño homenaje público. Hay cosas que estaban como latiendo ahí desde el principio, o sea el hecho de la muerte tan temprana de mi padre cuando yo tenía nueve años, era un acontecimiento que yo veía que tenía influencia en mis libros, porque muchos de mis personajes pues tenían, carecían de padre o carecían de madre, digamos compartían conmigo esa sensación de orfandad y yo tenía que investigar la herida, tenía que poner un poco de atención en esa herida que al fin y al cabo había teñido mis libros de un barniz muy determinado. La figura de las madres en mis novelas también pues está muy condicionada por mi propia madre, hay una de las novelas en la que la madre tiene muchísimos problemas para aprender a conducir. Claro, ahí me están saliendo recuerdos de cuando mi madre, viuda, tiene que aprender a conducir y la pobre mujer pues se hacía siempre un lío con el cambio de marchas, y era una cosa terrorífica porque era incapaz de pasar de segunda a tercera, o sea de primera a segunda bien, pero de segunda a tercera había algo ahí que ya no sabía hacer ese giro, pues esos recuerdos de infancia que vivíamos con auténtica tensión, que de repente era posible que hiciéramos muchos kilómetros en segunda, en segunda marcha con el motor haciendo un ruido terrorífico. Entonces todas esas cosas que yo he ido soltando, pero que nadie que no me conociera podría identificar como que tuvieran una inspiración autobiográfica, de repente digo, bueno, voy a ordenarlas, voy a contarlas, pero contarlas porque de verdad ocurrieron, porque mi madre conducía así de mal, porque mi padre murió tan joven él y tan niño yo, y me parecía que todo eso, al mismo tiempo que tenía un sentido interno, también daba sentido a otras cosas. A lo mejor quienes lean mis libros después de haber leído estas pequeñas memorias, pues a lo mejor los interpretan de otra manera. Claro, contar cosas que forman parte de tu familia quiere decir que no son solo tuyas, por lo tanto habrá quien piense, bueno, porque sale este aquí a contar estas cosas de mi abuelo o de mi abuela, no sé, yo cuento por ejemplo que mi abuela Logroño, aunque ya no vivía en un caserón viejo, sino que vivía en un piso normal, en la Gran Vía de Logroño, que se acababa de construir y que todos los pisos eran nuevos, recién estrenados, y sin embargo, a pesar de que había cuartos de baño en la casa, nos ponían un orinal debajo de la cama, a mi hermano y a mí, que era una cosa que nos sorprendía mucho, porque era como si estuvieras viviendo en un corral, o sea, en una casa de campo que tuvieras que salir a mi edad al corral. Y digo, ¿cuáles de estas cosas pueden disgustar a alguien? No lo sé, porque todavía es demasiado pronto, mi familia todavía no ha leído el libro, no sé quiénes van a reaccionar mal. Es posible que alguien diga, bueno, ¿por qué cuenta este tantas intimidades? ¿Quién se cree que es él? ¿Por qué se cree que es el propietario de esos recuerdos que en realidad no son solo suyos, que son de todos? Y la pregunta que me hicieron otro día y que yo no me había planteado es, ¿qué pensaría mi madre? O sea, mi madre que era una mujer muy pudorosa. Mi madre era de esas que, como tantas mujeres de la época, que cuando llegaba el marido con el Super 8 para hacer películas, siempre sale haciendo así. No, como, a mí no me saques, ¿no? Que eso era muy típico de las madres de la época. Entonces, mi madre que no quería salir en las películas familiares, ¿qué pensaría de salir en un libro en el que le di con muchas páginas y en el que cuento, pues, cosas, muchas cosas suyas, imito su voz, sus expresiones habituales, hablo de cómo vestía, de cómo peinaba, de los tirarrillos que fumaba, de cómo tenía un despertador tan ruidoso que no es que nos despertara todos, sino que no nos dejaba dormir, ¿no? ¿Le gustaría a ella? Pues no lo sé. Pero bueno, como está muerta, quiero pensar que sí. Y quiero pensar que, en el fondo, el hecho de saberse recordada con cariño y con gratitud por sus hijos siempre le gustará. Bueno, la idealización es inevitable porque hay partes de tu vida, sobre todo cuando has tenido una infancia feliz, como fue la mía, en que no puedes dejar de idealizar cosas, ¿no? O sea, realmente, para mí, el Logroño de los años 60, incluido, el chaletito que teníamos a la salida de Logroño, que era una maravilla, ¿no? O sea, es un poco una idea de un paraíso perdido. O sea, yo supongo que tendría que tener recuerdos malos de esos años 60, pues no tengo ninguno. O sea, por más que he escargado, todos los malos recuerdos los he borrado. O sea, en el momento en que muere mi padre, en octubre del 70, cuando acabamos de regresar a Zaragoza, muere mi padre, hemos cambiado de ciudad y ahí empiezan los problemas, ¿no? Pero hasta ese momento yo no recuerdo haber tenido problemas. O sea, me parece que es como de esas infancias felices que de tan felices casi resultan inverosímiles, porque no hay ni una sombra, al revés. Todos son imágenes de felicidad para un niño, ¿no? Esa conservera que había al lado del chalé, que los excedentes de pepinillos los tiraban a la acequia y los niños de allá nos sentábamos en la acequia y nos comíamos los pepinillos, ¿no? O esa idea que es como de vuelta al paraíso, ¿no? De que comía las cerezas y las peras directamente del árbol, ¿no? Probablemente tiene algo que está arraigado en nuestro subconsciente, que es cuando Adán y Eva todavía no habían probado de la manzana y todavía cuando el ser humano vivía en un estado de inocencia, ¿no? Y esa es la idea que tengo yo de la infancia, pero probablemente será una idea falsificada por la memoria, porque la memoria tiene también los mecanismos de crear ficción, ¿no? Lo he comprobado cuando he cotejado recuerdos míos con recuerdos de mis hermanos y he visto que no coincidíamos, que había cosas que ellos recordaban de una manera y que yo recordaba de otra y entonces dije que, bueno, pues ya no voy a preguntaros nada, porque yo lo que quiero contar son mis recuerdos, porque mis recuerdos, por el simple hecho de ser mis recuerdos y de que yo recuerde las cosas así, tienen una parte de verdad. Ahora, cuando leáis el libro, ya cotejaremos a ver qué parte de estas historias que yo cuento os parece que son ciertas y cuáles creéis que me he inventado. Cuando publicas tan pronto tu primer libro como yo, que lo publiqué con 23 años y que ya de golpe empecé a conocer escritores, pues realmente eres muy joven al lado de los otros escritores y tienes muchísimas cosas por aprender. Y esos primeros amigos que tienes y con los que tienes confianza y con los que intercambias experiencias y que te cuentan sus lecturas, te cuentan sus proyectos, pues son los que más te influyen, porque es un momento que estás a mediacer. Y esa primera amistad con Vilamatas, por ejemplo, que es uno de mis primeros y mejores amigos, o con Bernardo Achaga, o con Javier Marías, que es un escritor con el que tuve una amistad que duró poco tiempo, porque duró exactamente diez años, pero que revisando las cartas que me escribía y las postales que me escribía, pude ver que era una de esas amistades literarias bonitas que además son muy beneficiosas para un escritor muy joven como era yo entonces. Javier Marías tenía nueve años más, tenía más experiencia, había publicado más libros, ya era alguien, todavía no era el Javier Marías de los años 90, pero ya era un escritor hecho. Y realmente la generosidad con que opinaba sobre mis libros y me daba consejos y me decía lo que tenía que hacer y lo que tenía que evitar hacer, pues fueron consejos y fueron indicaciones que yo seguí, porque me daba cuenta de que todo lo que me decía me servía para ser mejor escritor. Claro, el año 60, que es el año de mi nacimiento, está ya lo bastante lejos como para poder recapitular un poco como han sido estas seis décadas. Y efectivamente, yo recuerdo aquellos años 60 como un tiempo muy viejo, donde todo era viejo, pero ya las cosas nacían viejas, esa sensación tenías. Yo vivía en Logroño, que también vivir en Logroño no era lo mismo que vivir en Barcelona, porque iba siempre como un poquito más atrás. Digamos que España iba avanzando a diferentes velocidades y si Barcelona en ese momento avanzaba deprisa, había otras ciudades, las ciudades de provincias, como era Logroño entonces, pues que avanzaban mucho más despacio. Me daba la sensación de que la forma de vida que yo conocí en los años 60 no era tan distinta de la forma de vida de Logroño de los años 20, que se parecía bastante. Ya cuando das el paso a Zaragoza, ya es otra cosa. Zaragoza es una ciudad más grande, algo más moderna, y por supuesto ya Barcelona en el 82 es una ciudad mucho más moderna, y también los tiempos son otros. Pero hay algo también en este libro de memoria generacional, que yo no hablo solo de mí mismo, sino de unos cuantos millones de españoles que nacemos en aquella época de prosperidad económica, de carnet de familia numerosa, de clase media que se está compactando, y que creo que tenemos muchos rasgos comunes. Somos los que ahora nos llaman los boomers, nacidos entre mediados de los 50 y mediados de los 60, y que somos una generación primero muy nutrida de personas, y además que tienen una serie de experiencias comunes, como por ejemplo una vida de clase media bastante generalizada, mayoritaria, paso por la universidad, es una generación que ha pasado mayoritariamente por la universidad, y por tanto adquiere unos hábitos culturales que probablemente sus padres no tenían, en muchos de los casos. Y yo creo que eso, cuando cuento cómo cambia España, creo que lo cuento como lo contaría cualquier otro español de mi edad. O sea, creo que cómo vivimos la muerte de Franco, cómo vivimos la aprobación de la Constitución, cómo vivimos el golpe de Estado del 23F del 81, o el acceso a la Unión Europea en el 1 de enero del 86, yo creo que lo vivimos más o menos del mismo modo, con esa sensación de que el futuro siempre iba a ser mejor. Yo creo que la gran diferencia entre un tiempo como este, en el que España está más construida, el estado del bienestar existe, entonces todavía estaba medio hacer, en que las cosas funcionan mejor y España es un país muy desarrollado, y entonces era un país todavía como en vías de desarrollo, y sin embargo la diferencia a favor de aquellos años es que entonces se observaba el futuro con muchísima esperanza, con optimismo, sabías que las cosas iban a ir a mejor. Y en cambio ahora la sensación que tengo entre la gente joven es que las cosas no pueden ir a mejor sino a peor. Cuando empecé a escribir no sabía muy bien dónde iba a poner el punto final, pero pronto lo descubrí. El propio libro ya me llevaba hacia un punto que era una vez que esté concluida la formación del escritor, una vez que el personaje ya ha accedido a la vida adulta, quizás ya no vale la pena contar más. Yo termino el libro cuando por una serie de avatares teníamos que dejar el piso de alquiler en el que vivíamos y mi mujer decide comprar un piso, es decir, cuando pasamos de ser inquilinos a ser propietarios, y termino el libro cuando ya ha nacido mi hijo, por lo tanto pasamos de ser hijos a ser padres. Y es un momento en el que también yo como escritor, que ya tenía publicados como tres o cuatro libros, pues también me di cuenta de que ya tengo mi vida bastante encarrelada, que efectivamente, como ha ocurrido después, iban a ser pocos los cambios que se iban a producir en mi vida, mientras que hasta entonces todavía ha sido el cambio. Lo interesante de la infancia y de la juventud es que está siempre cambiando, que hay muchos momentos en que todavía no sabes hacia dónde vas a ir, son muchos los caminos que se te abren y nunca estás seguro por cuál de esos caminos vas a continuar. En cambio, hay un momento en la vida en que de repente dices, no, es que ya solo tengo un camino, este es el camino, que habrás elegido el camino bueno o no. No, pero yo efectivamente ya en el año 90, 91, digo, no, no, mi camino ya es este, que por otro lado era un camino que me gustaba mucho, que era ser escritor. Y efectivamente desde entonces, pues fíjate, si llevo 40 años publicando libros, pues desde entonces han pasado casi 30 o más de, sí, casi 30, en los que mi vida no ha cambiado. Bueno, sí, he tenido un hijo más y he escrito unos cuantos libros más, pero que en rasgos generales sigo siendo el mismo escritor que era en el año 90 y pocos. Pues un libro que leí hace tiempo y que se ha recuperado ahora y que me pareció estupendo porque mantenía la frescura de cuando se escribió, que fue a mediados de los años 60, es de una escritora que por suerte el mundo editorial está recuperando después de varias décadas en que había estado condenada al olvido, que es Conchalos. Conchalos es una escritora que llega a ganar el Premio Planeta dos veces, cuando el Premio Planeta realmente descubría escritores y una de las veces tiene que renunciar al premio por cuestiones de contratos y tal, pero vuelve a presentarse y lo vuelve a ganar y lo gana con una novela que se llama Las hogueras, que es una novela maravillosa que de verdad escrita hace 60 años, te da la sensación de que la acaba de escribir con un estilo verioso, escueto, sin retóricas, sin experimentalismo, contando bien una historia, una historia que además explica mucho de las cosas que están pasando ahora, porque habla ya del comienzo del turismo en Mallorca y al mismo tiempo hay unas historias de amor así desgarradoras y es uno de esos libros que para mí están llamados a ser un clásico, a pesar de que durante varias décadas ese libro no ha existido hasta que se ha reeditado ahora, por cierto, con un prólogo muy interesante de Lucía Ramis que te permite contextualizar muy bien la vida de la autora y el tema de la novela. Un descubrimiento reciente, aunque el libro tiene ya cuatro años, es el de un escritor llamado Juan Vilá, el libro se llama 1980 y tiene muchas cosas en común conmigo mismo, porque aunque él firma como Juan Vilá, en realidad este hombre nació como Juan Aguilar, porque su padre muere joven y al final su madre se acaba casando con otro señor que adopta a los hijos de esta mujer y acaban cambiándose el apellido. Entonces, es precisamente la historia de un chico, de un huérfano que homenajea a su padre, al padre que le adoptó, que le dio el apellido, que le dio felicidad, que lo cuidó y es un libro que es de homenaje y amor hacia una persona que ha sido la más importante de su vida, que es ese padre de adopción. Seguramente los libros los leemos pues también desde la perspectiva de nuestras propias experiencias, nuestras propias emociones y el hecho de que el personaje fuera un huérfano, necesitado un padre que finalmente encuentra a ese padre, que es el señor Vilá, pues seguramente eso que está tan en contacto y en relación con mi propia experiencia infantil fue lo que hizo que ese libro me fascinara. Es un librito corto que me pareció a un auténtico milagro de la literatura. Galder Reguera, que es un escritor vasco que se dio a conocer con un libro llamado Libro de Familia y que también tiene algo que ver con todo lo que estábamos hablando porque él también es la historia de un chico cuyo padre muere exactamente el día en que la madre sabe que está embarazada. Y entonces él en ese libro de familia pues reconstruye también la historia previa de su padre, la historia de su madre y sus posteriores parejas y su propia relación con la familia del padre, con la que prácticamente no va a tener mucho contacto, con su madre y con esos padres, particularmente uno que van a venir después a ocupar el hueco del padre. Y ese libro es maravilloso, libro de familia. Y entonces ahora ha sacado uno que ya no está basado en su propia experiencia pero que cuando lo lees notas que hay muchas concomitancias en esa ausencia del padre, esa actitud del hijo, la propia madre, te das cuenta de que hay un... que es como si él hubiera directamente pasado de hacer literatura con su experiencia a hacer literatura con su inventiva pero con una inventiva que sigue todavía muy cercana a las cosas que me marcaron siendo niño y yo creo que puede ser uno de los libros de la temporada. Uno de los libros que más me gusta recomendar y que además nunca defrauda que es Léxico familiar de Natalia Gilbert. Yo llevo treinta y tantos años recomendándolo. Ahora Natalia Gilbert está de moda pero hace veinte años prácticamente los libros de Natalia Gilbert no se publicaban en España. Después de la etapa en que cuando ella estaba viva se traducían sus libros y se leían. Hubo una época en que fue un poco olvidada y sin embargo es autora de algunos de los mejores libros sobre la familia, sobre la complejidad del alma humana, sobre la complejidad de las relaciones humanas. Y a mí el libro que más me gusta porque creo que es como su obra maestra y sobre todo es ese libro único que cuando te pones a escribir sobre tu familia y sobre tu vida sabes que ese libro no lo vas a poder volver a escribir. Tú puedes inventar muchas historias familiares pero la tuya, tu historia familiar no la puedes escribir más que una vez. Y del mismo modo que esta historia que yo he publicado pues ya no va a tener otra posibilidad de ser escrita sino que ya está, ya está escrita. Pues del mismo modo Natalia Gilbert cuando escribe la historia de su familia en el léxico familiar pues ya sabe que esa es la única vez que va a contar la historia de su familia. Y es la historia de una familia judía italiana en el Turín de los años 30 y habla de las relaciones internas de los miembros de esa familia, de esas claves secretas que existen en todas las familias. De ahí viene lo del léxico familiar. De esas palabras que en el contexto familiar tienen un sentido que la gente ajena a la familia probablemente sería incapaz de interpretar correctamente. Y además de contar esas historias pues de nacimientos, de femeares, muertes, bodas que son como los hitos habituales y naturales de las historias de la familia. Además ocurre otra cosa que es que por debajo la historia va avanzando y en ese momento el fascismo italiano va creciendo de forma imparable y de hecho en el libro se ve como algunos de los miembros del grupo de Natalia Gilbert y del que luego sería su marido Leone pues van a ser detenidos y alguno de ellos más tarde el propio Leone va a ser ejecutado. Entonces es un libro que habla de las cosas pequeñas y universales y habla también suavemente de las cosas grandes y locales como las cosas que ocurrieron en ese momento en Italia con el ascenso del fascismo. ¡Gracias!